El doctor Alberto Campos Santiago, jefe de la Unidad de Calidad Sanitaria de la Dirección de Regulación y Fomento Sanitario de los Servicios de Salud de Oaxaca, resaltó que para mantener sin parásitos el agua de estanques que abastecen a las colonias, realizan monitoreos constantes para mantenerla limpia y de esa manera darles un mejor servicio a los ciudadanos de la capital oaxaqueña. Hacer un monitoreo, hacer la vigilancia para verificar que el agua contenga cloro, esa es una de nuestras funciones principales en cuanto al tema del agua. La cloración es responsabilidad en el caso de la ciudad de Zapao, que es el organismo responsable, y al interior del estado los municipios, los actores municipales son los encargados y responsables de aplicar el cloro al agua. Alberto Campos Santiago aseguró que el parásito más frecuente y preocupante es el del cólera, y otros problemas son las infecciones en la piel, que depende del tipo de patógeno que existe en el agua, por lo cual aseguró que implementan un programa de vigilancia que consta de tomar muestras para verificar que el agua contenga la cantidad correcta de cloro. Por otra parte, dio recomendaciones a la ciudadanía para evitar enfermedades por agua contaminada. Y aquí se le pide a la población, a los habitantes, de que estén conscientes de esa parte y que realmente exijan que el agua esté clorada. De parte nuestra, con las organizaciones existentes aquí en Oaxaca, se les capacita, se les informa, constantemente se les hacen reuniones para recordarles que la cloración es súper importante. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, informó Daniel Coronado.